Soy Sonia Gabán de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, es la coordinadora de organizaciones de mujeres más antigua que existe en Guatemala. Nacemos en 1991 por la violencia política que vivíamos las mujeres y seguimos viviendo y a consecuencia de la muerte violenta de nuestra lideresa, Dinora Pérez. Uno de los primeros objetivos es defender mis derechos como persona individual y luego como colectivo, como organizaciones de mujeres, a defender derechos humanos, a vivir libres de violencia y a tener acceso a la justicia para todas las mujeres de mi país. El principal reto es el propio sistema que no te deja avanzar, que te dice que no podés porque la construcción social así está dada para que las mujeres seamos menos y ese es el reto que tenemos que derrumbar, quitar de nuestras vistas. Lo que hemos logrado en el país, las organizaciones que integran la Red de la No Violencia han sido en este momento tener la posibilidad de defendernos, tener acceso a la justicia. Hemos logrado leyes, políticas públicas, mecanismos para el avance de las mujeres. Todo lo hemos hecho colectivamente. Hemos denunciado la violencia sistemática que vivimos todos los días y en este sentido hemos logrado cambios importantes que se han construido uno a uno desde hace muchos años. Los principales problemas en este momento es la corrupción que está instaurada en las más altas estructuras del Estado y no es posible continuar con esta lucha si no tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional. Son ellos quienes han apoyado a nuestro Estado para tener recursos para que instancias, por ejemplo, como la CICIR, Comisión Internacional contra la Impunidad contra la Impunidad en Guatemala funcione. Y en este momento estamos librando una lucha anticorrupción y solo lo hemos podido lograr con el acompañamiento de la comunidad internacional. El apoyo que nosotros vemos que a ese char puede brindar a las organizaciones de sociedad civil en los cambios que hacemos a nivel del país son varios. Uno de ellos es los procesos de formación que nos van instruyendo de cómo utilizar el sistema de Naciones Unidas para poder hacer acciones de incidencia. Desde las acciones que realizan acá pueden tomar la información que nosotras, desde los países donde nos encontramos, la pueden utilizar y pueden llevar nuestra voz, que estando tan lejos no podríamos hacerlo. Decirles que necesitamos de su acompañamiento, de su vigilancia y que se pronuncien en contra de la corrupción, que se pronuncien a favor de los derechos humanos de las mujeres porque necesitamos en este momento de crisis institucional su vigilancia, su observancia para que todas y todos podamos vivir en paz en nuestro país. Música Música Música